Hablemos de Playstation 5 o de la futura Playstation, porque no ponen número de momento. Esto se habla de una charla que ha tenido Mark Cerny, uno de los diseñadores principales de la marca Playstation con la revista o el medio Wired. Y básicamente hay un montón de información al respecto del tema. Podría intentar leer todo esto y traducirlo al vuelo, pero creo que va a ser mucho más fácil para todos si vamos a un par de páginas que hayan hecho noticias sobre el tema y podamos hablar al respecto del mismo, ya con un resumen y centrándonos en temas... Es que es muy largo, ¿vale? Es muy largo, está en inglés y no me apetece traducirlo ahora mismo. Con lo cual, he abierto Vandal y MediStation, si tenéis alguna página de referencia puedo entrar en ella y vamos a leer rápidamente lo que han dicho estos dos medios sobre el tema, que es un resumen rápido de la información oficial. Vale, total, tenemos en MediStation Mark Cerny ha dado detalles de la próxima consola de Sony que será compatible con el actual casco de Playstation VR, tendrá SSD y será más potente. Vale, vamos punto por punto. Son ofrecidos detalles específicos sobre lo que será y no será su nueva consola, que no está confirmado que va a llamarse Playstation 5, lógicamente puede llamarse Playstation 1. Sería gracioso, la verdad. En una entrevista exclusiva a Wired, Mark Cerny le toma el papel que ya jugó con Playstation 4, no solo como arquitecto jefe de la máquina, sino como evangelista tecnológico de la misma. De esta primera toma de contacto, podemos sacar para los detalles clave. No saldrá en 2019 bajo ningún concepto, es decir, este año lo tenemos para Playstation 4 a tope. Será retrocompatible con Playstation 4, lo cual es un puntazo para mí por lo menos. Tendrá lector de formato físico para los juegos y un sistema de almacenamiento personalizado SSD para atacar los tiempos de carga actuales. ¿Vale? Por lo que he leído... ¿Me pones 3 de juegos? Vale, lo miramos ahora. A ver. Por lo que he leído, el SSD lo que va a permitir es que básicamente un juego como el Spiderman pase de tardar en cargar 15 segundos a tardar 0,8 segundos. Es decir, tardarán en cargar 15 veces menos que en la Play 4 actual. Lo cual está de putísima madre. Imagino que todo esto se va a extender también a otros sistemas o a otros servicios de Playstation 5, por ejemplo. El Playstation Now ahora mismo tarda un minuto en cargar, pues tardaría entonces 4 segundos, 3 segundos. Veremos cómo va la cosa. Pros y contras del SSD. El Pro más grande es la velocidad de carga. Es mucho más rápido. Es mucho, mucho más rápido. O sea, pero... Si tenéis un PC con un SSD, sabéis que tarda en cargar el sistema operativo. En nada, haces así y ya está cargado. Pero esto seguramente encarezca los componentes de la consola, con lo cual el precio de salida va a ser un poco más alto de lo que quizá hubiera sido con un disco duro normal y corriente. Pero creo que puede ser una... una cosa positiva. Entonces, si tenemos en cuenta que va a tener retrocompatibilidad con Play 4, un lector en formato físico, que bueno, es un lector sin más, y que además va a tener un SSD, no creo que baje de 500 pavos cuando salga. No creo que sea mucho más barato que eso, francamente. Pero bueno, procesador de gráfica de AMD. Tengo que deciros a título personal que no estoy muy puesto en lo que respecta a hardware. No tengo ni puta idea de gráficas, de procesadores, con lo cual esto para mí es como leer chino, básicamente. No estoy muy al día. Pero bueno, de centralista comienza hablando del corazón de la máquina, que todavía no tiene nombre oficial. Nadie le llama a un público PlayStation 5, pero nadie imagina que puede tener otro nombre. El paso de generación exige una mejora de elementos básicos, CPU, GPU y memoria. El procesador central estará basado en la tercera generación de Ryzen de AMD, con ocho núcleos en una microarquitectura Zen 2 de 7NM. Si alguien del chat quiere darnos un poco de luz o arrojar un poco más de información al respecto de esto, yo estoy encantadísimo de la vida, porque no me entero de nada más que decaen números. Total, el procesador es una versión personalizada de la familia Navi, mencionándose la posibilidad de soporte para Ray Tracing, uno de los viejos sueños del videojuego, por su capacidad para mejorar visiblemente el realismo visual de entornos y efectos. El tema del Ray Tracing es bastante pepino, y también va a encarecer bastante la consola, bajo mi punto de vista. Dice que es una técnica extremadamente costosa de ejecutar en tiempo real, por lo que siempre hay que tomar este tipo de afirmaciones con sano escepticismo. Aunque Cerne tiene ganada fama de no inflar sus declaraciones, es decir, que el tío cuando dice algo es porque es así. Vale. Incluso he comentado otras aplicaciones para esta técnica, como mejorar la forma en la que el sonido de un videojuego viaja por el entorno, lo que tendría interesantes aplicaciones en juegos de sigilo. Esto es que va a tener sonido 3D, o sea, realmente el salto a nivel de sonido de Play 3 a Play 4 no era muy grande, pero con el sonido 3D de Play 4 a Play 5 sí lo sería, o a PlayStation X, lo que sea. Compatible con Play 6 es un VR. Esto tiene sentido. ¿Vale? Tiene sentido absolutamente porque si están potenciando tantísimo últimamente las gafas de VR, no van a dejarlo abandonado ni de coña en la Play 5 o la Play X, como digo. Cerne habla también de un extra de potencia para la máquina en cuestión, de sonido, con capacidades de audio trimensional, lo que hemos comentado ahora mismo, y la VR que será compatible con las gafas actuales. ¿Vale? Veremos en qué va esto. Y si con la nueva consola, con más capacidades técnicas y demás, van a permitirse la posibilidad de hacer juegos más complejos en VR. ¿Vale? Tiempo y se carga más rápidos. Gran parte de la entrevista va dedicada a lo que el ingeniero define como uno de los pasos más importantes que se van a dar, un sistema de almacenamiento presencializado basado en SSD, pero con capas extra en la velocidad de transmisión y ancho de banda. Vale, lo que os comentaba, el tema del Spider-Man, lo verían como ejemplo, de 15 segundos va a bajarse a 0,8 segundos. O sea, es una puta barbaridad la reducción de la carga en caso de que esto funcione siempre así. ¿Vale? Veremos si lo consiguen o no lo consiguen. En fin. Dice que el reparto de kits de desarrollo solo se ha empezado a acelerar en estas últimas semanas, con lo cual habrá compañías como EA, Activision, Square Enix, Capcom, etc. Que tendrán ya los kits de desarrollo, con lo cual, por ejemplo, seguro que Kojima está haciendo Death Stranding para ambos sistemas, segurísimo. Porque no creo que salga bastante adelante de la generación, igual 2020. Con lo cual será un juego intergeneracional, ¿vale? Como lo fue, pues yo no sé, Zelda Breath of the Wild en Wii U y en Switch, o en PlayStation, básicamente The Last of Us y The Last of Us, bueno, el remaster básicamente. Total, punto importantísimo, gente. Finalmente, punto importantísimo, retrocompatible. Juegos de Play 4 funcionando en la consola. Esto es muy gordo y creo que es bastante, bastante importante. Como dice, retrocompatible, esto nos permite vislumbrar un paso de generación suave con juegos disponibles en ambos formatos. Y dice que Death Stranding es el típico juego que podría salir en ambos sistemas. La confirmación de que habrá un formato físico, que no se ponía en duda. Se puede especular con el siguiente paso de PlayStation, es reconocible para el usuario tradicional de videojuegos. Efectivamente. O sea, creo que es más que lógico que esto sea así. Y tengo bastantes ganas de ver un poquito cómo es. Tengo la duda de saber si la retrocompatibilidad va a ser de forma directa, o como es en Xbox One, que es por actualizaciones, por parcheos, por así decirlo. Y tengo miedo de que sea por esta segunda forma, básicamente porque no me gustaría que muchos juegos que tengo de Play 4 no pueda jugarlos por este problema. También me gustaría bastante que PlayStation 5 mantuviera el tema del Free Rayon. Es decir, que yo puedo comprarme un juego en Japón, o en Estados Unidos, o donde sea, y jugarlo en mi consola de forma normal, a pesar de que no pueda descargarme los DLCs o lo que sea. Veremos cómo va esto, pero creo que puede estar bastante, bastante bien. Al menos a priori, que sea retrocompatible es un punto a favor. O sea, espero que sea directa, como Play 3, que puedes jugar a juegos de Play 1 poniendo el disco y ya está. Y que no sea con parches. Entonces, pero lo iremos viendo. Total, vamos a mirar que he dicho en Vandal al respecto de esto. Pero tiene que decir lo mismo, o sea, la información que hay es la que hay. Tampoco es que esto sea una forma de teorizar, sino que es algo realista. Aquí hablan del tema de la GPU, CPU AMD Reset de tercera generación con 8 núcleos. Estos son 8K, creo, y no creo que sea factible. Lo del Ray Tracing es pepino, pero me cuesta creerlo, la verdad. O sea, el sonido 3D, veis, o sea, lo del 8K es que es tan... Esto es puto humo, entonces... ¿Qué quieres que te diga? No me lo creo. No me lo creo y tampoco es que me afecte muchísimo. No tengo una televisión 4K, no voy a comprarme una 8K, o sea, que me da igual. Pero, pero bueno. En fin, el tema del VR ha vendido 4 millones de unidades, no está mal, la verdad. Me gustaría haberla pillado, de hecho, por el Astro Bot, que pinta guapísimo, pero para un juego solamente no me merece la pena. Aquí, por ejemplo. El Spider-Man de Insomniac, el viaje rápido en Manhattan tarda 15 segundos en Play 4 Pro. En el kit de la nueva causada tarda 0,8 segundos. Esto, eh... Los núcleos no tienen relación. Ya se ha medido un poco la olla. Lo he mencionado ahí, pero no tiene nada que ver. Sí, 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 se ha medido la olla. Perdonad, perdonad la confusión. Pero bueno, el tema del viaje rápido, de 15 segundos a 0,8. Esto es muy pepino. Es muy pepino. Bueno, yo qué sé, imaginad cuando os matan en Bloodborne que renacéis al instante, ¿sabes? Que si es tipo Holden Miami, te matan, pum, ya estás ahí. Así que ir pegándote. Esto estaría bastante, bastante guay. Compatible con Play 4 y... Y sobre el juego en la nube. Esto no sale en PlayStation. Somos pioneros en el juego en la nube. Nuestra visión será más clara según nos acerquemos al lanzamiento. Ok. Veremos cómo se mantiene esto. Entiendo que PlayStation Now seguirá estando como parte del nuevo sistema PlayStation. PlayStation, que no se eliminará de ninguna de las formas. Pero vaya, pinta bien. Y vamos a ver por completar la triada de medios en español más conocidos, a ver qué dicen en 3D Juegos, ¿vale? Pero imagino que dirán lo mismo, básicamente. Lo más importante, ¿no? Ya ganó 2019. Bien. Este año tenemos únicamente PlayStation 4. El último año quizá de Play 4 en exclusiva en el mercado. Imagino que en el que viene tendremos las dos consolas disponibles. Gráficos 8K. Lo mismo que comentan de la arquitectura Zen 2 de 7NM. La GPU de la familia Navi de Radeon. El Ray Tracing. O sea, básicamente es lo mismo que decían anteriormente, pero... Con otras palabras, porque al final es una traducción del mismo medio, ¿no? De Wired, en este caso. Será retrocompatible con soporte para juegos físicos. Y la Uber. O sea, todo esto es lo mismo, básicamente. Tipo de carga lo mismo. O sea, es la misma información, básicamente, en distintas... Palabras. Miran, pinceladas. No hay nombre oficial. Se llama durante el encuentro consola Next Gem. Soporte para gráficos 8K y tecnología Ray Tracing. Tarjeta gráfica en Navi de Radeon. Personalizada y CPU AMD Risen. Retrocompatible al menos con Play 4. Soporte para el actual modelo de PlayStation VR. Soporte para juegos físicos. Mejora en el modelo de audio. Y disco duro SSD. Tengo que deciros que me da cierta pena que esto sea... Una característica de la consola y no algo básico. La verdad. Que no sea algo que digas tú. Bueno, pues claro que sí. ¿Cómo no va a tener un lector de discos? Sino que tengan que decirlo en plan... No, no. Ojo que tenemos lector de discos. No, no. A ver. Lógicamente. O sea que... Si no, ¿qué? Pero en fin. Tal como va el sector. Esto es lo que hay que hacer ahora mismo. Confirmar las obviedades. Porque si no... No volvemos a lo que sí. Más con la Xbox nueva anunciada esta. Que no tiene lector. Y que aún así vale 250 pavos. Que es como... What the fuck? ¿En serio? Pero bueno. Mis grandes dudas al respecto de esta posible PlayStation 5. Que lógicamente no es una PlayStation 5. No tiene nombre todavía. Mi gran duda no es tanto lo que han dicho aquí. Si lo hago que tiene que ver con PlayStation en general. Desde hace mucho tiempo. Que es el PlayStation Network. ¿Vale? Es un servicio de pago. Cada vez más caro, por cierto. Y va como la mierda. O sea. Va muy mal. Puedes estar intentando entrar en la Store para comprarte un DLC. Se cuelga. Se te sale directamente. O entras a un juego directamente del PlayStation Network. Y los DLC no están disponibles. O tardan en salir los botones de compra. Esto por supuesto tiene que ver también con el PlayStation Now. Que tarda en cargar 5 millones de años. Y luego de repente funciona bien un día. Otro día no funciona. O sea. Quiero decir. Ya que estamos pagando por un servicio online. Espero que de cara a esta futura PlayStation. Decidan mejorar todo esto. Creo yo. Vaya. Sería un buen punto de venta. ¿No? No sé. Que usen la pasta que les damos para mejorar el servicio. Así que no sé. Sería. O sea. Me parece más importante. Que el PSN funcione. A que la consola tenga gráficos 8K. Porque realmente. ¿Qué porcentaje de gente? O sea. ¿Qué porcentaje de compradores de una PlayStation 5? Vamos a decirlo así a partir de ahora. Va a sacar rendimiento a los 8K. ¿Y qué porcentaje va a sacar rendimiento a que un PlayStation Now? O un PlayStation Network funcione. Pues creo que la. Cae de maduro que en los segundos es más importante. Así que por mi parte. Que mejoren eso de una puta vez. Porque ahora mismo es vergonzoso. O por ejemplo. En Play 4. Por lo menos en la mía. Igual es porque no es la Play 4 Pro. Igual es la Play 4 normal. La FAT. Pero cuando entro por ejemplo. A los ajustes. A la parte de almacenamiento del sistema. Intento entrar en las partidas guardadas. O subir una partida a la nube. O hacer cualquier tipo de gestión. Que tenga que ver con la configuración de la consola. Tarda 8 millones de años. O sea. Os reto. O no sé. Probad vosotros. A ver cuánto os tarda entrando. En la configuración. Partidas guardadas. Y entrar ahí. A mí me tarda la vida. O sea. Me tarda la vida. Y parte de otra vida. Eso no puede ser así. No puede ser un sistema operativo tan lento. O sea. No puede ser un sistema operativo tan lento. Con el SSD se mejorará. Claro. Porque a fin de cuentas. Es parte de. De esto. Pero ahora mismo. Es un puto desastre. Y me encanta la consola. Pero joder. Eso. Hay cosas que son muy cutres. Y que no deberían ser tan cutres. Con. Joder. Es que es la quinta consola. Es una consola de Sony. Tío. Tiene que funcionar bien. Es como si Microsoft de repente hiciera esto mal. Se gastará una millonada en arreglarlo. Me suda la polla. O sea. Estoy pagándole su servicio. Tío. Les pago. Son 70 euros al año. El PSNA. El PlayStation Network. Es que lo pillo del tirón. Y lo uso siempre. Pero. Eh. Francamente. Ya les vale. Ah. Bueno. Y por supuesto. Espero que en PlayStation 5. O en PlayStation Next. O como quieran llamarla. Que. Que mantenga el SharePlay. Que para mí es el gran invento de la generación. O sea. Si no fuera por el SharePlay. Eh. Bueno. No si no fuera. Pero es que creo que el SharePlay. Es uno de los mejores inventos. Tecnológicamente hablando. Que ha habido esta generación con diferencia. O sea. Que tú puedas jugar con un juego. Y que tu colega también pueda jugar contigo. En tiempo real. Sin él gastarse un puto duro. Y jugando bien. Porque va muy bien el SharePlay. Realmente. Eh. Me parece. Vamos. Increíble. Y me flipa. Que no exista en PC esta opción. O sea. Que no exista la opción de jugar con alguien al mismo juego. En tiempo real. O sea. En Steam está el Steam Family. ¿Vale? Que mucha gente puede usar la misma cuenta. Ta 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 ta. Pero si quiero jugar por ejemplo. Al Lego Star Wars. Que no tiene multi online. Si pongo el SharePlay. Puedo jugar con mi colega. Que puede estar en. Las Palmas de Gran Canaria. Por ejemplo. O en Chile. O donde sea. Y jugarlo dos juntos. A un juego que tiene online local solamente. Y esto es la polla. O sea. Esto me encanta tío. Para mí es lo mejor de la consola con diferencia. El SharePlay. Y como lo quité en el 5. Va a ser una putada. Pero bueno. No sé. De momento lo que han dicho está bien. No me mata. La parte del 4K. O sea. Pero del 8K y todo esto. Me suda de los cojones. Porque no voy a comprarme una televisión solo para esto. Pero. Pero bueno. Que sea retrocompatible. Me viene muy bien. Porque tengo un catálogo de juego bastante grande. Y. Y ya veremos el resto. O sea. Lo del Ray Tracing es un poco fantasioso. Y demás. Pero. Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. También estaría bien saber. Si va a tener retrocompatibilidad con Play 3. Y con otros sistemas anteriores. Quiero decir. Si por ejemplo. Tiene una retrocompatibilidad nativa. Con Play 4. En plan. Pones el juego y juegas. El disco del juego y juegas. Quiero decir. Pero que se haga un update. Que te permita jugar a juegos de Play 1. Play 2 y Play 3. A través de un sistema de retrocompatibilidad digital. Como hace Xbox One. Pues mira. No estaría mal. No sé. Estaría guay. Si sacan una Play 5. Que es retrocompatible. Con todas las. Playstation. De sobremesa. Eh. Creo que se sacan la polla muy fuerte. Lo veo inviable. Pero estaría bastante guay. Digo inviable. Porque por ejemplo. El 90% del Playstation Now. Son juegos de Play 3. Si te permiten poner un disco. Y jugarlo. Nadie va a comprar ese Playstation Now. Con lo cual pierden dinero. Pero en fin. Esto es básicamente lo que hay de Play 5. O de Play. X. Y mal no pinta. Pero veremos en que queda la cosa. Eh. Este 3. Seguramente veamos algo más. Seguro. No sé si la consola. No creo que la veamos. La verdad. Pero si habrá algún tipo de charla. Sobre desarrollo o lo que sea. Hablando sobre el sistema. Y quizá apuntando a pequeños detalles. Eh. Importantes. Pero ya veremos. Y. No sé. Tengo ganas. Tengo ganas. La verdad. O sea. Play 4 está bastante estirada. Lo que es a nivel de. Tecnología. Por mucho. Están juegos pepinísimos. A nivel gráfico. Está claro que la consola ya. Ha dado prácticamente todo lo que puede dar. O. Eso nos quieren hacer creer. Y la verdad. Es que tengo ganas de ver por donde va. La siguiente generación. No tanto por los gráficos. Que ahora mismo son preciosos. Sino por. Las mejoras de rendimiento. Que Play 4. Tiene cositas que. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Te evita eh. Por lo menos con la FAT. Igual con la Pro. Es un mundo distinto. No lo creo. Pero bueno. Ya veremos. Eh. Sony no vale 3. No no vale 3. Va a hacer un. Un evento tal. Y van a enseñar cositas. Pero aún así. Eh. Aunque no vaya de 3. Hacer una conferencia. Si que habrá algo en plan. Treehouse Live de Nintendo. Y ese tipo de cosas. Que. O sea. No van a perderse la gran feria del mundo de los videojuegos. De ninguna de las formas. No harán. Como digo. El. La conferencia. Pero va a estar seguro. Entonces ya veremos que. Que pasa con ellos. De momento lo que hay es esto chavales. Y. No queda mucho más que. Que aportar. No sé si os parece bien. Si os parece mal. Que os da más miedo de Play 5. O de Play. Lo que sea. O sea. ¿Cuál es el mayor miedo que tenéis. Para esta. Nueva consola. El mayor miedo que tenéis. En cuanto a rendimiento. Lo que sea. Y que juegos creéis. Que van a. Acabar saliendo. Eh. Transgeneracionales. Es decir. Por ejemplo. Death Stranding. Está clarísimo que sí. Final Fantasy VII Remake. Seguramente también sea. Eh. De este perfil. O quizá el primer capítulo llegue. En 2020. A Play 4 normal. Y el juego completo. O el pack completo. Llegará a Play 5. No lo sé. Eh. Precio y rendimiento. Los juegos. El precio. El precio va a ser caro. No va a ser barata. No recuerdo cuánto costó. Play 4 de salida ahora mismo. No me acuerdo. Francamente. O sea. No recuerdo cuánto. Creo. 500 euros. No me acuerdo ahora. A ver. Cuánto costó la. La Play 4 de salida. Porque me la compré un poco más tarde. Pero. Pero francamente. Eh. 400. Costó nada más. Solo 4. No. Eran 500. ¿No? 400. Vale, vale. Creí que había sido más cara. Fíjate. Porque la Play 3 fue bastante más cara. 500 la One. Vale, vale. Me equivoco con eso. Bueno. Da igual. La Play 5. La Play. Lo que sea. No creo que cueste menos de 500. O sea. La verdad. No creo que los cueste. Más porque estamos enfocados. Estamos yendo a un camino. En el cual las consolas son cada vez un producto más del pasado. Y está todo digitalizado. Y llevándose por otro camino. Y va a ser un producto un poco más. Eh. Premium. Por así decirlo. Vale. Entonces veremos cómo va la cosa. ¿Me la compraré de salida? Pues sí. Para qué negarlo. Eh. Pero veremos qué tal está. Así que ya veremos. Veremos con qué nos sorprenden. También os digo. Espero por cierto. Que si están flipándose. Con los 8K. Se aseguren por lo menos de que todos los juegos vayan mínimo. 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 A 1080p y 60 frames. Mínimo. Luego vaya a partir de ahí para arriba. Si tenemos una generación nueva. En la que los juegos no llegan a 60 frames por segundo. Por estar dándole prioridad al 8K. Que no usa nadie. Sería. Bastante. Bastante lamentable. Francamente hablando. Sería francamente hablando. Lamentable. Así que ya veremos. En qué queda la cosa. Persona. Es agradable.